En estos momentos la policía del Estado Sucre se lleva detenida al sujeto que presuntamente disparó contra el diputado en la Asamblea Nacional Robert Alcalá. La denuncia que seis de los sujetos lanzaron seis bombas Molotov a la sede del partido en la avenida Blanco Formona la madrugada de este martes 11 de abril. Desde Cumaná, Estado Sucre, reporto para el pitazo, Nairobis Rodríguez.